Muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo. Esta vez no hay ruta, esta vez no hay unboxing, esta vez lo que hay es cómo crear una ruta personalizada con Garmin. Seguramente muchos ya sabréis que antiguamente en Strava se podían hacer rutas. Sí, que ahora también se puede, pero necesitan la versión premium. Pero antes en Strava podías crearte una ruta tú por donde quisieras. Ya ha llovido de eso. Otra plataforma que también te permite la opción de crear tus propias rutas es Wikiloc. Pero también necesita tener la versión premium, es decir, te pago. Lo bueno que tiene Garmin, que simplemente con tener Garmin Connect ya puedes crear tu propia ruta personalizada. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Pues así de sencillo. Vamos al lío. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar en Garmin Connect. Después, nos vamos al panel de la izquierda, le damos a Entreno y a Trayectos. Aquí pulsamos crear un trayecto. Por ejemplo, personalizado. Aquí tenemos las opciones. Ciclismo en ruta, que es ciclismo de carretera. Ciclismo de montaña, gravel, carrera, terráneo, senderismo. Ciclismo en ruta. Continuar. Por ejemplo, mi recomendación para la ruta en carretera es marcar esta opción. Y nada, vamos a crear una ruta, por ejemplo. Marcamos que queremos salir desde el Parque de la Alamilla. Y queremos ir hasta, 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 por ejemplo, por ejemplo, las Pajanosas. Las Pajanosas. Y bueno, a lo mejor después de las Pajanosas, queremos coger un poquito más. Y seguir hasta el ronquillo. Ahí tenemos la ruta H. Desde el Parque de la Alamilla hasta el ronquillo. Nos salen 45,29 kilómetros. Marcamos, por ejemplo, y de vuelta, ¿no? No nos vamos a quedar en el ronquillo. Y nos dice que la distancia total sería 90,57. Un ascenso total de 828 metros. Y el descenso es el mismo. Pues salimos desde mi punto. Lo interesante de esto. Guardamos nuestro proyecto. Y aquí nos da la opción de enviar al dispositivo. Es decir, si tenemos un dispositivo vinculado con nuestro Garmin Connect, pues directamente añadimos la ruta a este dispositivo. Súper sencillo. Si tenéis un dispositivo vinculado, os recomiendo que lo hagáis a través de la aplicación del móvil, que es súper más sencillo todavía. Pero como yo no lo tengo vinculado, pues tengo que hacerlo a través de la versión web. Nos vamos aquí. Le damos a descargar el GPX. Y se nos descarga nuestro archivo. Y ya lo podemos añadir a nuestro GPS. Así de sencillo. Venga, vamos a hacer otro. Y de vuelta, también en ciclismo de carretera. Vamos a salir igual, desde el Parque de la Armilla. Desde aquí. Y queremos hacer unos 45 kilómetros. Dirección este. Y nos lo calcula solo. Aquí está. Nos sale unos 53 kilómetros, pero nos sale por donde debemos coger. Y nos sale la ruta completa. Ida y vuelta desde el Parque de la Armilla. Y lo mismo. Guardamos el trayecto. Y lo enviamos al dispositivo. O nos descargamos el archivo GPX. Y ya está. Así de sencillo. Y ya os digo, la versión del móvil es todavía más sencilla. Y sobre todo si tenéis un dispositivo Garmin vinculado a ella. Pero como yo no tengo, utilizo la versión web y me descargo el GPX. Bueno, pues ya habéis visto lo fácil que es crear tu propia ruta personalizada con Garmin Connect. Es una herramienta que he conocido hace poco y a la que le voy a dar bastante, bastante uso. Y nada más. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscríbete, suscríbete. Que sale barato. Venga, hasta luego.